Segundos afuera El Alcalá de Bichara Bien arriba, bien arriba Bien arriba, bien arriba Hasta arriba Hasta arriba Los piedras, los piedras, los piedras Los piedras, los piedras Los piedras, los piedras y abajo Tres, te ativas Abajo, Luis del César Luis Abolado ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, Adi! ¡Vamos, Adi! ¡Vamos, Adi! ¡Vamos, Adi! ¡No te quedes! ¡Vamos! ¡No te quedes, Adi! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Vamos, Adi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Adi! ¡Vamos! 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 2, 2, 2, 1, vamos, grito, grito. Rocío, Rocío Belén por favor al escenario. Rocío Belén por favor al escenario. Alejandro. Bienvenido vs. Torres Alejandro. ¡Ah! ¡Firme! Me den vuelta aquí desde acá, porque están en espaldas. Y los alumnos rápido, al que agarran de la mano y hacen un silbio rápido. ¡Los profesores se corren alrededor! ¡Ay no nos sentados! ¡Oscar en medio! ¡Vamos Adi, vamos, vamos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Grito, grito, grito, grito! ¡Bien, bien, 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 fuerza! ¡Vamos, Adi! ¡Vamos, Adi! ¡No te quedes! ¡Vamos, corto, corto! ¡Corto, corto, corto! ¡Vamos, Adi! ¡Seguila, Adi! ¡Seguila, seguila, Adi! ¡Germana y adiós! ¡Fue, yema, al medio! ¡Deprime, yodo! ¡Vamos, Adi! ¡Se prepara la escuela de reparto, de la dentro basada! ¡Vamos, Adi! ¡Vamos, Adi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Adi! ¡Vamos, Adi! ¡Vamos, vamos, que vamos ganando! ¡Fuelta Nicolás! Vamos, cortado Nicolás, ¡fuelta! ¡Vamos, lindo compañero! ¡Fuelta, fuerte, fuerte! ¡Vamos, Almerio! ¡Almerio! ¡Ocho! ¡Almeria! ¡Vamos! ¡Vamos, La Plata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, La Plata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Va a dar un saludo a la esquina! ¡Sacate una foto!